Generalmente me molestaría bastante despertarme un sábado a las 6 de la mañana Hoy no Se viene videazo, se viene videazo Que miedo Vamos a ser muy responsables Muy responsables Estamos ready para ir de lado toda la carretera Vámonos Hay que ir pidiendo unas llantas nuevas Que tránsito, ¿cómo están? Houston, tenemos nuevo video Empecemos el video agradeciéndole a McLaren México por prestarme a esta madre Eso significa que saben que si me voy a ir con vaya, con respeto Pero igual así es un puto privilegio poder manejar a estas madres Gracias Ojalá algún día pueda manejar la cara que se me hinchen los huevos ¿Tendrá radio? No me importa si no tiene radio ¿Qué voy a escuchar? Sus escapes tirafuegos Perra madre ¡Sí! Esto es lo que no busca ¡Túnel! Hoy vamos a ir a un track day En Amozoc Una pista en Puebla Más o menos a dos horas de la Ciudad de México Así es que vamos a disfrutar la carretera Vamos a probar este coche en carretera Que es el uso como callejero Le podríamos decir Vamos a tener tomas ricas del camino Tomas ricas del track day Vaya este video se podría decir que va a estar rico Así es que bienvenidos Y vamos a disfrutar este pedo como Dios Manta Bueno uno esperaría ahorita que estuviéramos echando las tomas de la caravana Y toda la banda muy bonito Pero hubo una gigantesca separación Frankie se perdió Yo me perdí El carnal que nos venía guiando del M2 Bastante buena banda por cierto También se metió mal Entonces estamos esperando Vaya Hay mucho sazón Hay mucho sazón Pero ahorita ya nos reagrupamos todos O los más que se puedan Nos vemos por allá Que buenas mod Como suenan Ahora si estamos en caravana Vamos a echar tics Vamos a echar tomas Y vamos a echar Desmadre de bandera Si Ya volvimos a perder al club No lo puedo creer Cada caseta Bueno literal como una hora y media después Por la ruta esta que tomamos Solamente para librar una zona Que si esta a dos, tres Acá Para ir en estas naves Sobre todo si no es tuya Apenas estamos entrando a la carretera Que chingón que ustedes puedan ver Todo el resumen Ahora si ya vamonos tendidos Si es que el tráfico nos lo permite Y disfrutemos el paisaje Neblinoso Místico 600LT ¿Dónde estas? Aquí merengues Todos los botes que hay aquí tón Pues mira la verdad En mi garacha hay mejores Pero son a otra escala Son más pequeños Pero hay muchísimos más Muchísimos más Tú Frankie El karma que wey O sea no me acostumbro El cerebro no Como que Que no haga ruido Exacto Que no tiene cambio Le pides a fondo wey Y nos hace Como un pinche Hellcat Es como un carrito de golf Muy fresa Tengo que sacar un carrito de golf Una brusilla El coche que íbamos a hacer Todavía falta Primero tengo que Toda mi vida en orden Y Frankie también Y ya después acomodarán las cosas Tranquilos Todavía hay gasolina para rato Tranquilos Vamos a ver las naves Que hay aquí Que están Con un mondadiento Píquense Pues bueno vamos a esperar Que regresen los coches Platicamos un poquito De la estrategia De como está chido pegarle O lo que sea Que digo Ya le hemos dado en esta pista Pinta bien este día Ahí tenemos el registro Y tenemos que ir Ahí a que me chequen Que no estoy todo pinche ahorate Y me puedo coordinar chido Y listo Anda ya me andan midiendo Aquí bien Ironman Todo el pedo Eso que significa Estamos chido O andamos preocupados Está chido Pero un momentito La cámara Órale perdóname Perdóname Podemos correr Pierro Vamos a ver otra vez La trazada Desde el punto de vista De otro master Viene ese perro Oli Pinche perrota A ver que traes Eh pues vamos a ver Tú dime los puntos De referencia A ver si te los aprendes Pues espero que sí A ver que traes Bájalo ¿Dirías que te saliste? Sí Güey como frena Qué puta locura Ya más Se va a sentir en video Lo que se siente En la vida real Ya más Y hasta yo me mareo Si existe Pero solo Güey Ufa Merda Qué delicia No te juegues Qué locura Qué locura Qué locura Bájalo 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 Abajo Ok La verdad es que no me pude concentrar un carajo en el trazado Pero ahorita le pegamos a la carrera de traje No sigue los conos Sí Sabroso Está tan atascado este perro ahorita que vamos a ir a documentar desde la carpa Esa sonita A ver qué traes Amiguitos Casi se me vomita Pásate de rosca mi luro Ahora sí ya llegó ese perro Olé Qué puta delicia Güey Por fin Ha llegado y nos toca Nos toca Nos toca Nos toca Vamos a darle hot laps Un par de vueltas chidas Presidente ahorita no puedo contestar Le voy a dar unas vueltotas al 600LT Así que gracias Presidente de Helsinki De Finlandia pues Nuestra cita para esta noche De Finlandia pues Pecua Celebrate Si Es Pod De ba mam Ne Quir 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 y Bardat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se vale! ¡Bájale! ¡Se amarra! ¡Hay que quitarle el control de la acción! ¡No se quita! ¡No se quita! ¡Qué horror! Tenemos que manejar limpio Jerry ¡Muy bien! ¡Qué mude! ¡Nervioso! 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 ¡Nervioso, nervioso! ¿Por qué no se suelta? Voy a fondo wey Como que se tarda en reaccionar un poquito ¡Ah! ¡Ay, pendejo! ¡520, papá! Bien, ¿no? Se atora wey Se atora El control es por eso wey Más bien, lo tiene puesto Si no, estaríamos por toda la pista hermosa bailando Eh, cono, cono, vamos bien, eh ¡Aquí se vea miedita, ¿no? ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡Muy rico wey! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima eso! Wey, sin el control hubiera estado Jerry O sea, hubiéramos salido en todas como Chris Harris wey Bueno, también tal vez Pero sí se sentía como se achicaba wey ¡Qué buena nave wey! Habrá quien, quien se acomode con diferentes coches Pero decir que este coche no sirve ¿Qué opinaste? Me gusta wey ¿Te cagaste? No más eso, eso... Esto wey, o sea, ve, esta chingadera prendida hubiera sido diversión pura, ve No se quita wey Ni modo La gocé La gocé La gocé Manitas wey A ver en la de enfrente como se ve y las das Pero... Me sentí bien ¿Tú me dejas 15 vueltas en esto? No te lo regreso, McLaren ¡Qué lástima que no se le pudo desactivar el control! ¡Qué nave! O sea, sí responde O sea, es frenos Eso es lo que tienen estos coches Y siempre lo voy a decir Frenos y lo ágil de la dirección Increíble, increíble Me hubiera encantado que se pudiera ir para traerlo un poquito acá ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Qué les puedo decir? O sea, nunca va a haber los suficientes setbacks para que no disfrutes esto A menos que choques Eso sí sería... Y a un chance ni así wey ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué ricos eventos, puta madre! Se extrañaban estos videos No lo voy a negar Y bueno, ya estamos camino a entregar los coches En este caso, venimos en la Levante, en una Maserati ¿Cómo vieron el evento? ¿La pasaron chido? ¡Súper padre! ¡Nos encantó! Se mueve bien la Levante, eh Habrá que hacer luego un video tal vez para esta madre exclusivamente Franky es fresa, eh, trae tang ¿Cómo estamos, hermano? ¿Ah, ya pasó? ¿Pasó el mío? ¿Cómo? Ah, carate, yo también soy... ¡Gracias! Yo también soy fresa en esta madre, al parecer se te pega ¡Gracias! 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 ¡Gracias, monstruo! ¡Franquirrostro! Hay que armar un video pronto Ya no para construir algo, eso viene después ¡No coman ancias, cabrón! ¡No coman ancias! ¡Tristing Challenge! Apenas me entreguen el Caimán, ahora vamos a algo Mira, ese está pactado, apenas vean el Caimán ¡Ah, huevos! Y al que pierda, le paga el juego de llantas al otro ¡Me agrada esa actitud! ¡Baclaren! ¡Mi amor, gracias por todo! La única queja que sí tengo siempre en estos eventos Y es en todos, de verdad en todos Es que se me olvida ponerle bloqueador ¿Qué es nada más eso? Estoy hecho mierda, estoy hecho mierda Parezco un pinche camarón Ya tengo ahí, compré un bloqueador para ya usarlo diario Porque creo que es muy importante hacerlo Hay una pequeña nota, hay un consejo para todos Comenten, comenten, ya saben que siempre les tengo que poner ¡Mamá, tráeme una pastilla por favor! Porque la verdad es que aquí sí Yo manejo mejores en el Forza Yo tengo un McLaren como este Porque no sé que te lo preste para tus videos Te odio, pero no sé por qué te preste para ti dos cosas Que eres un pendejo Te odio Simplemente te odio No sé por qué abro tus videos y te odio, te odio Tal vez no te odio, pero lo digo Pero no sé, no sé ni qué quiero ¡Woo! Que tengan un excelente día mi queridísima bandera Pásenla rico Y ya saben que siempre, siempre Échenme de madre Ya extrañaba hacer este tipo de videos, de verdad Muy bien, me estoy acomodando unos conflictos mentales que tenía internos Hay muchas, muchas cosas solucionadas Y eso me va a permitir poder retomar el hacer videos, videos pum 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 Me siento bien, me siento bien Espero que les haya gustado el video, de verdad Chido Los quiero bandera Ya lo saben, siempre Pero no me sé por favor O D Eso son letour